Vives metida en un pozo dentro de una tele La gente te olvida, no te reproduces en Blu-ray Estás desfasada, tu tele no se ve ni en HD Y ni nombrar que el 4K te queda grande Tu nombre es Samara pero eres la niña del pozo Tu mata de pelo esconde tu rostro hermoso No he dicho nada Allá donde vayas un filtro verde te acompaña Y es normal que al verte a ti todos se cagan Yeah, deja de usar ya tanto el móvil ¿Por qué marcar tanto te ha dado artrosis? No, deja de usar ya tanto el móvil Con siete días bastos sobrao No digas que no te he avisao Te llamas a Mara y eso en catalán es su madre Mal te portabas, tu gozo acabó en un pozo Dentro del pozo montaste tu propio videoclub Y así fue, se hizo viral tu puto vídeo Deja de usar ya tanto el móvil ¿Por qué marcar tanto te ha dado artrosis? Wow, deja de usar ya tanto el móvil Con siete días bastos sobrao No digas que no te he avisao Deja de usar ya tanto el móvil No digas que no te he avisao No digas que no te he�� de vacaciones No digas que no te he一樣 Deja de usar ya tanto el móvil No digas que no te hea áảng Deja de usar ya tanto el móvil Por qué no te he выпускado